Me hecha de tomar un salto de la voz Para ser bicicleta con todo el corazón Y decirte mi cantón, con todo el cariño Con todo poderoso, con todo el corazón Me he cantado con todo el cariño Viendo todo poderoso, con todo el corazón Todos mis señores, que brillan con mi capital Con rosas y claves, a los nuestros camines Los ángeles del cielo, bajan a coronarse Para que siempre nos den esta felicidad Los ángeles del cielo, bajan a coronarse Para que siempre nos den esta felicidad ¡Viva la Santa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, que bien! Todos mis señores, que brillan con mi capital Con rosas y claves, adornan tu castigo Los ángeles del cielo, bajan a coronarse Para que siempre nos den esta felicidad Los ángeles del cielo, bajan a coronarse Para que siempre nos den esta felicidad Los ángeles del cielo, bajan a coronarse Los ángeles del cielo, bajan a coronarse Los ángeles del cielo, bajan a coronarse ¡Viva!